Primero, quiero decirte que te amé cada segundo Nunca te fallé, con decirte esto mami ya yo cumplo Pero terceros, que quisieron dañar tu relación conmigo Y ahora el cuarto, se siente frío Y yo ando viendo el techo, recordándote Y a Dios pidiendo que esté cuidándote No soy bueno fingiendo que ya te olvide Bebé, tú me haces falta, sin ti las noches son largas Ando viendo el techo y el cuarto está frío Te fuiste hasta mi vida y me siento vacío Las noches de perreo nunca las olvido Y ahora salgo pa' la calle y casi ni sonrío Bebé, tú me lastimas, no te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final, tú me lastimas, no te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú me lastimas, no te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final, tú me lastimas, no te lo digo pa' que sientas lástima Yo era tu fan y tú me lastimas, no te lo digo pa' que sientas lástima